Muchachones, este pelotero tuvo una carrera y logró récords que muy pocos conocen. En Aquí con Diego te traigo al descomunal, Carlos Beltrán. Nació en Manatí, Puerto Rico, el 24 de abril de 1977. Destacó jugando voleibol y béisbol, pero un día su padre le hizo una pregunta clave ante las dudas del muchacho para decidirse por uno de los dos. La pregunta fue, ¿cuántos béisbolistas famosos conoces y cuántos que jueguen voleibol? En sus inicios jugaba como shortstop, pero en una ausencia del centerfield del equipo le tocó sustituirlo y se sintió como pez en el agua y empezó a desarrollarse en esa posición. En 1995 los Royals de Kansas City lo seleccionaron en la segunda ronda del draft. Como dato curioso, a estas alturas Carlos solo bateaba a la derecha. En el receso, gracias a consejos de Bernie Williams y al coach de bateo Kevin Long quien trabajaba con los reales de Kansas City en ese momento empezó a batear a la zurda también. Si bien Carlos Beltrán fue un excelente pelotero desde siempre, no fue que tuvo un paso explosivo por las ligas menores. Sin embargo, en su último año en ellas, entre clase A fuerte y doble A, batió para 313 con 19 honrones, lo cual lo iba a llevar a subir al Big Show el 14 de septiembre de 1998. Beltrán nunca jugó en triple A. Ese día debutó ante los atléticos de Oakland disparando hit en su primer turno al bate. Terminó jugando 14 partidos donde batió para 276 con 5 dobles y 3 triples. Si bien fue una actuación respetable, tampoco era que estábamos viendo el debut de una superestrella. Sin embargo, el año siguiente, el gran Carlitos iba a demostrar que él venía a convertirse en una leyenda. Conectó su primer honron en las mayores el 10 de abril de 1999 y en esa temporada desató todo lo que llevaba para demostrar. Lideró a los novatos de la liga americana en carreras anotadas con 112, hits con 194, honrones con 22, empujadas con 108, juegos multi-hits con 54, bases totales con 301, bases robadas con 27 y porcentaje de envasados OVP con 337. Dejando un promedio de 293, convirtiéndose en apenas el octavo jugador de la historia en anotar 100 e impulsar la misma cantidad en su año de novato. Uniéndose a figuritas allí como Ted Williams y Jody Meyer. Obviamente, esto le haría acreedor del premio al novato del año de la liga americana, por encima del venezolano Freddy García con un 95% de los votos. Luego de un año 2000 donde sufrió una lesión que lo limitó a 98 partidos, perdiendo su titularidad en el Jardín Central ante Johnny Damon, parecía que lo que habíamos visto era solo un espejismo. Pero es que la disciplina y actitud excepcional de Carlos Beltrán lo harían buscar seguir mejorando. En 2001, Johnny Damon era cambiado y estando Beltrán sano, recuperó por completo el tiempo perdido, teniendo una excelente temporada, bateando para 306 con 24 honrones, 101 carreras impulsadas, 106 anotadas y 31 robos de base. Haciendo gala de sus excelentes condiciones físicas, un peloterazo de 5 herramientas. Defensivamente estuvo impecable, llegando a 94 juegos seguidos sin cometer errores. Estas actuaciones las repetiría en 2002 cuando batió para 273 con 29 honrones, 114 anotadas, 105 empujadas y 35 robos de base. También tendría un 2003 para el recuerdo cuando se convirtió en el primer jugador ambidiestro de la historia en tener una campaña de al menos 300 puntos de promedio, 25 honrones y 40 bases robadas. Terminando con promedio de 307, 26 cuadrangulares, 102 anotadas, 100 impulsadas y 41 bases robadas. Arrancó el 2004 con todos los cierros, logrando el jugador del mes de abril en la liga americana. Sin embargo, no hay que olvidar que estaba jugando en un club pequeño y el año que venía iba a convertirse en agente libre. Los Royals, sumergidos en malos resultados, optaron por cambiar al fenomenal pelotero antes de la fecha límite y lo enviaron a los Astros de Houston el 24 de junio. Equipo donde la historia de Carlos Beltrán iba a tener una página dorada. El loco había sido seleccionado al juego de las estrellas por la liga americana. Sin embargo, al cambiarse de liga ya no podía estar en el line-up. Pero luego de que el titular de la liga nacional, Ken Griffey Jr. se lesionara, Beltrán entraba en el roster como suplente. Terminó jugando con los Astros 90 partidos y redondeó una excelente campaña de 267 de promedio con 38 honrones, 121 anotadas, 104 impulsadas y 42 bases robadas. Pero sería en los playoffs cuando Beltrán desataría toda su furia como bateador y escribiría la página dorada de la que te hablé. En su primera postemporada empató el récord de Barry Mons de 8 honrones en estas instancias. Pegó 4 vuelacercas en las divisionales y dio cuadrangulares en los primeros 4 juegos de la serie de campeonato contra San Luis. El último de ellos le dio la victoria a su equipo. Se convirtió en el primer jugador de la historia en dar 5 honrones en juegos consecutivos de postemporadas. En 12 juegos de esos playoffs dejó promedio de 435 con 14 impulsadas y 21 anotadas. ¡Qué clase caballero! Lo mejor de esto fue que lo lograba en el año que quedaba como agente libre. Y luego de rumores acerca de que los Yankees se llevarían a este talentoso jugador, serían sus vecinos, los Mets de Nueva York, quienes contratarían a Beltrán por 7 años y 119 millones de dólares, el más grande que habían dado los metropolitanos. Ese año 2005 fue cuando ocurrió la horrorosa colisión entre Carlos Beltrán y Mike Cameron, cuando ambos se lanzaron por la pelota y se estrellaban cabeza con cabeza. Cameron perdió el año con una conmoción cerebral, los dos pómulos rotos y pérdida de la visión. Por su parte, Carlos comentó que estando en el hospital no se recordaba ni dónde había nacido ni dónde estaba. Llamó a su esposa para decirle que estaba bien, que solo tenía una ligera amnesia. Pero esta se puso muy mal, ya que para Carlos era la primera vez que la llamaba, pero en realidad había hecho 30 llamadas o más y no lo recordaba. A pesar de esto, Carlitos se recuperó en 6 días, pero estaba también sufriendo de vértigo. Terminó jugando, pero tendría una lesión en el cuádriceps y esto limitó bastante su velocidad. Terminó con números bastante bajos para sus estándares, batiendo para 266 con 16 honrones, 83 anotadas, 78 impulsadas y 17 bases robadas. Aún así, participaba en su segundo juego de las estrellas. Antes del inicio de la temporada siguiente, participó en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006, representando a su natal Puerto Rico. En la temporada regular, mejoró muchísimo su actuación con respecto al año anterior, dio batazos claves y pegó hasta 3 grandes slams en la temporada. Terminó con 41 batazos de vuelta completa, empatando a Todd Hundley en ese momento en el liderato de los Mets de la historia de la franquicia. Anotó 127 carreras, estableciendo un récord para el club. Dejó promedio de 275, empujó 116 carreras y robó 18 bases. A sus 29 años, ya venía demostrando que era un pelotero más que completo, haciendo gala de excelentes actuaciones defensivas, lo que hizo que por fin le reconocieran este aspecto de su juego, cuando se ganó su primer guante de oro. Cometió solamente dos errores en 372 oportunidades para un excelente 995 de promedio de fildeo. También lo reconocieron con el premio Filden Bibble como el mejor jardinero central de todas las grandes ligas. Quedó cuarto en las votaciones al MVP, que ese fue el año en el que ganó Ryan Howard. También participó en sus segundos juegos de estrellas y se ganaba su primer bate de plata. En la post-temporada, viviría uno de sus momentos más amargos, porque en la serie de campeonato contra los cardenales de San Luis, pegó 3 honrones. Pero en su último turno del partido, en el juego 7, con 2 outs y 3 hombres en las bases, que con un tablazo dejaba en el terreno a los pájaros rojos, el hombre se ponchó. Y los fanáticos de los Mets echaron por tierra todo lo bueno que había hecho durante todo el año. Y se molestaron bastante con él, eso sí. Pa' que tú veas muchachones, así son los fanáticos. Los años 2007 y 2008 fueron parecidos, donde dejaba promedio de 275 con 33 honrones, 93 anotadas, 112 empujadas y 23 bases robadas en el primero. Y en el otro batió para 284 con 27 honrones, 116 anotadas, 112 empujadas y 25 robos. En 2007 fue al juego de las estrellas y ganó el bate de plata, y en ambos años ganó el guante de oro. Llegaría la temporada de 2009, donde Carlos simplemente empezaba a ser acechado por las lesiones, y lo limitarían a solo 81 juegos, donde la verdad no le estaba yendo nada mal, bateando para 325, aunque con 10 honrones y 48 empujadas. Lo llamaban al juego de las estrellas, donde no participó y pasó todo julio y agosto en la lista de lesionados, para decidir por fin operarse la rodilla el 13 de enero de 2010. Supuestamente los Mets no dieron permiso para esta intervención, pero el agente de Carlos, Scott Boras, desmintió esa versión. Comenzó la temporada de 2010 en la lista de lesionados, y debutó el 16 de julio para jugar 64 partidos, antes de dejar el juego el 28 de septiembre por molestias en la misma rodilla operada. Debido a la pérdida de velocidad que presentaba, se mudó en 2011 para el Jardín Derecho en su último año de contrato con los Mets. Había bateado muy bien en la primera mitad, lo que le hizo acreedor de su sexto juego de estrellas. De hecho, tuvo el primer juego de 3 honrones de su carrera el 12 de mayo, y otro día llegó a dar honrones a ambos lados del plato en el mismo juego por octava vez en su carrera. Sin embargo, dado que era su último año de contrato, los Mets lo cambiaron a los gigantes de San Francisco el 28 de julio a cambio del prospecto Zach Wheeler. Terminó jugando 44 partidos con los de la Bahía, y en 142 juegos batió para 300 con 22 honrones y 84 empujadas. Llegaría 2012, y el pelotero de 35 años estaba dispuesto a demostrar que aún le quedaba mucho por dar, y entre varias ofertas que recibió, se decantó por quedarse en la Liga Nacional, donde en ese tiempo aún no había bateador designado. El hombre quería era mantenerse en el campo, y firmó un contrato de 2 años y 26 millones de dólares con los Cardenales de San Luis, donde iba a lograr varias cosas interesantes. Dio el primer hit en la historia del estadio de los Marlins. Se ganó el jugador de la semana el 14 de mayo, y el 1 de junio, en su primer juego contra los Mets, el público le daría una grandísima ovación en su regreso a Nueva York. Y el día 15 de ese mismo mes, contra los Reales de Kansas City, se robaba una base y se convertía en el octavo jugador y primer ambidiestro de toda la historia de las mayores en alcanzar los 300 honrones y las 300 bases robadas. Batió su hit número 2000 y su doble 400, y los Mets lo anunciaban dentro del equipo de todos los tiempos como jardineros central. Los Cardenales entraron a la post-temporada, y Beltrán se convertiría en el terror de los contrarios. En la serie divisional ante los nacionales, batió 444 con 2 honrones y 4 empujadas, con 3 dobletes, incluyendo uno importantísimo en el juego 5, que abrió un rally en el noveno inning que le daba la victoria a su equipo. En la serie de campeonato contra los Gigantes, batió para 300 con un honrón, pero se lesionaría la rodilla y no pudo aportar mucho más. En esa temporada, casi olvidaba decirte muchachón, que Carlos batió para 269 con 32 honrones y 97 remolcadas, participando en su séptimo juego de estrellas. Su segundo año con los Cardenales fue excelente también. Batió para 296 con 24 honrones y 84 empujadas. Participó en el juego de las estrellas, y en la post-temporada demostraba que era una especie así como de Mr. Octubre Latino. En la serie divisional contra los Piratas, batió 222 con 2 honrones y 6 empujadas. Pero en la serie de campeonato contra los Dodgers, mejoró bastante y más allá del promedio que dejó. Creo que los fanáticos de los Cardenales jamás podrán olvidar su actuación en el juego 1, cuando conectó un doblete en el inning 3 para empatar el partido. Luego, en la parte alta de la décima y el juego empatado a 2 todavía, con corredor en tercera y un solo out, salió un fly que tenía la distancia suficiente para que anotara el corredor, pero Beltrán lo fusiló con un excelente tiro para meter un doble play de biblioteca y mantener el score. Y en el inning 3 se dejaban el terreno a los Dodgers con un sencillo a la raya del right field. El hombre lo hizo todo en el encuentro. Y en la serie mundial ante los Medias Rojas, ¿quién se podría olvidar? El espectacular robo de Beltrán a David Ortiz, que iba a hacer un gran slam y Carlos le decía, no papá, por aquí no es. Lo malo de esa jugada es que Beltrán terminaba lesionado de las costillas y los Cardenales perderían la serie. Se convirtió en agente libre y firmó un contrato de 3 años y 45 millones de dólares con los Yankees de Nueva York a partir de la temporada de 2014. Ese año tuvo diferentes problemas. Un espolón en el codo derecho y un aborto de su esposa. Esto lo sacó del juego limitándolo a 109 partidos, donde batió 233 con 15 honrones y 49 remolcadas. Jugó por primera vez en la primera base y también fue usado principalmente como bateador designado. En 2015 también tuvo algunos problemas de salud, muchos relacionados a su oblicuo. Aún así le fue mejor. Llegó a los 500 dobles de por vida y batió para 276 con 19 honrones y 67 remolcadas. Para 2016 conectaría el honrón 400 de su carrera siendo el cuarto ambidextro de todos los tiempos en llegar a esa cantidad, detrás de Mickey Mantle con 536, Eddie Murray con 504 y Chipper Jones con 468. También alcanzaría su hit número 2500 siendo el cuarto puertorriqueño con esa cifra y también se convirtió en el cuarto de toda la historia en dar esa cantidad de hits además de los 400 honrones, 300 bases robadas y 1000 bases por bolas. Participó en el juego de las estrellas y también se convirtió en el cuarto ambidextro de la historia con 1500 impulsadas. Los Yankees lo cambiaron a los Rangers de Texas por 3 prospectos el 1 de agosto terminando la temporada con 295 de promedio, 29 honrones y 93 empujadas. Nada mal para un pelotero de 39 años. Pero la historia de Carlos Beltrán iba a tener un último capítulo que escribir y llegaría el año 2017, donde el Astro se iba a vestir literalmente como tal porque firmó con los de Houston por un año y 16 millones de dólares para jugar principalmente como bateador designado y muy importante, ser un mentor en un grupo de jóvenes que estaba dispuesto a hacer historia. Los Astros jugaron una grandísima temporada regular y aunque los números de Beltrán no fueron los más espectaculares bateando para 231 con 14 honrones y 51 empujadas se le reconoce el trabajo que hizo con los peloteros jóvenes. En la serie divisional contra los Medias Rojas pegó un doble en el noveno inning del juego 4 que le dio la victoria y la serie a su equipo. No pudo hacer más en las siguientes series pero sus muchachos fueron los campeones mundiales de 2017 dándole a Beltrán el cierre soñado a su carrera porque en noviembre anunció su retiro. Sin embargo, tres años después estalló el escándalo del robo de señas donde los Astros habían estado haciendo esta práctica durante el campeonato que obtuvieron para sacar ventaja de los rivales. Beltrán fue acusado como el cabecilla de toda la situación y fue el único nombre que salió a relucir en el informe de la MLB. Este escándalo salió justo en el año en el que Carlos iba a ser el manager de los Mets de Nueva York pero no pudo dirigir ni un solo juego debido a las consecuencias del escándalo. Luego de su retiro se ha estado dedicando al análisis de juego y últimamente a labores en la directiva de los Mets. Más allá del escándalo que rodeó a Beltrán por lo hecho en su último año como jugador vamos a estar claros muchachones. Este tipo era un caballo que se cansó de demostrar que era un jugador de los más élites en el mundo. Más de 1.500 carreras anotadas 565 dobles 435 honrones Más de 1.500 impulsadas 312 bases robadas 1.084 boletos Unas actuaciones descomunales en post temporada y una defensa impresionante que le hizo ganar 3 guantes de oro. Sus 9 juegos de estrellas y 2 bates de plata junto con su novato del año y todo lo que hizo en su carrera le dieron en 2023 su primer año en las boletas el 46.5% de los votos al Salón de la Fama que si bien no fue suficiente para entrar lo ponen como uno de los candidatos más duros para entrar pronto en el Templo de los Inmortales. Señores, dejémosle un comentario positivo al de Manatí Puerto Rico al gran Carlos Iván Beltrán En la pantalla está otro video que vas a querer ver de principio a fin Si este te gustó dale like y suscríbete al canal Por lo pronto yo me despido Soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego ¡Suscríbete al canal!